La Diputación de Badajoz, en su compromiso con la calidad, presenta sus cartas de servicios, dirigidas tanto a la ciudadanía como a nuestras entidades locales. El área de fomento de la Diputación de Badajoz ha elaborado su carta de servicio. En ella podrás ver todos los servicios que ofrecemos, como la ejecución de obras e infraestructuras, las actuaciones que realizamos en materia de carretera o los tipos de asesoramiento y asistencia que brindamos. Además, conocerás los compromisos que hemos asumido para garantizar un nivel óptimo de calidad en cada una de nuestras actuaciones. Descubre todos estos servicios y compromisos, junto con muchos otros, en nuestra carta de servicio de fomento a entidades locales de la Diputación de Badajoz. El camino a la excelencia también es nuestro trabajo. Diputación de Badajoz. Gracias. 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 Descubre todos estos servicios. Gracias.